hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito más de la marca hot wheels y en esta ocasión este autito die cats es otro real de esta misma marca y en esta ocasión el vídeo review es para el volkswagen bajaba versión hot wheels bueno bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es un volkswagen bajaba o sea un volkswagen beetle o café o escarabajo se dan como quieran decirle y bueno bueno no les voy a dar información acerca del modelo porque yo ya les expliqué varias veces ya hecho ya revisé varios modelos varias versiones tanto de hot wheels como de otra marca del volkswagen escarabajo y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en este autito es el color rojo bueno podemos ver que tiene que el capó este color tiene toques en color naranja de los bordes y además en color amarillo bueno también tiene por también tiene bordes en naranja y amarillo en lo que es el techo bueno podemos ver que está simulado el motor ya que tiene motor trasero bueno podemos ver que ahí está la la toma la esta esta rejilla en la cual entra el aire para refrigerar el motor como ver que están simuladas también las luces bueno podemos ver que la rueda la rueda delantera son pequeñas y las traseras son son enormes y podemos ver que las llantas son son en color negro con con un toque en amarillo claro precisamente bueno lo hace verse con este aspecto bastante simpático y divertido y bueno podemos ver que podemos ver que están simuladas lo están simulados los faros en color plateado las luces auxiliares también están simuladas en color plateado y blanco bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver los asientos del del piloto y del copiloto más el tablero de instrumentos y el volante muy muy bonito estautito bueno bueno podemos ver que las ruedas a las ruedas hacen que el modelo se deslice libremente como ustedes pueden apreciar no tiene ningún problema para para moverse y bueno bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca hot wheels como yo y a los fanáticos de cualquier a los fanáticos de cualquier marca automotriz y de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% este lo compré en una juguetería especializada en santiago de chile me costó me costó como mil y tanto no me acuerdo pero me costó eso y bueno y lo vi por primera vez y en ese momento lo compré y bueno y con esto finalmente cierro este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a tf coyote f1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós comifuera chao